¡Suscríbete al canal! Con son de trabajar, Edo Caroe. Señoras y señores, no llegué hoy día. Pero llega esta semana. Llega esta semana, no sabemos cuándo, pero llega. Así que tranquilas, chiquillas. Se hicieron ilusiones. Sí. Se pueden empezar a cortar los cañones. Ya. Esta semanita. ¿Cómo estáis, amigo Oscar? Muy bien, amigo. ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Cómo lo pasó en la lluvia? Hoy estuve muy entrete en mi casa, por lo menos. ¿Salió a chapotear? Sí. ¿Y también salí a chapotear? Con las nanas y con uno de los mayordomos. Salimos a chapotear. ¿Con las nanas? Sí, el mayordomo nos tenía el paraguas. ¿Tus nanas son ricas? Eh, no, no ganan tanta plata que digamos. ¿No son ricas de forro o...? Bueno, si te gustan mujeres de 67 años. Ah, pero si te pregunto, son mujeres... Depende, hay mujeres de 67. No, o sea, no sé. No sé en realidad. Ya, pero no son ricas, son malas. Eso es. Ni malas tampoco. Típica vieja... O sea, te imaginas... A ver, como la nana de Patolín... Mala, po. Oye, que soy... No todo es el físico, amigo. También tienen sentimientos las nanas. Bueno... No sé dónde, pero las tienen. Yo me estoy ficando solo en el físico. Ah, ya. Solo comentarios superficiales hoy. Ah, me parece. En verdad. Oye, quiero... ¿Qué? Decirle a toda la gente que... Vengo de Plaza Italia porque fui a celebrar... Los dos oros que tiene Chile... En los Panamericanos y no vi a nadie más. Estaba yo solo con una bandera gritando. Así que me vine. Yo pensé que estaba haciendo el ridículo, pero no. No, te felicito. Muchas gracias. Yo pensé en ir también, pero no... No quise, me brata. Y tenemos dos oros y un bronce. Y una plata. Y dos platas. Para que veas. Para las cabras que andaban en el remo. Bárbara Riveros ganó el primer oro. El oro. El oro. El panamericano. ¿Sabes cuánto se demoró en correr? Porque ella es triatleta. Se demoró una hora. Una hora con 57 minutos y 18 segundos. A mí con ya esos 18 segundos ya para mí es una eternidad. ¿Tú puedes correr? No, no, estoy hablando de otros tiempos. De otros tiempos. De otros tiempos. De otra cosa que yo duro. Con 18 segundos. Sí. 18 segundos dura ahí. Sí. Es que no estoy en práctica todavía. Pero controvóres. Amigo tiene que pensar en cosas nada que ver. ¿Cómo qué? En cosas que no son sexuales. Mi abuelita en Colalé. Caca. En Caca. Sí, pues ese, ¿no? Así que felicitamos a Bárbara Riveros, a Manuel Silva y María José Moya. Bien, chiquillas. ¡Las felicitamos, cabras! ¡Un hura hura! ¡Felicitaciones! ¡Mira, te sale! ¡Felicitaciones! ¡Un hura hura! ¡Hurra hura! ¡Hurra hura! ¡Hurra hura! ¿Por qué? ¡Hurra! ¡Pues la ra! Ya. Oye, amigo, ¿qué onda? No era ra. Era hip hip hurra. Ah, ya. ¡Hurra hurra! ¿Ya qué es? ¡Ponla! Siempre. Pero no me equivoqué. ¿Ya cómo es? Hip hip ra. No, po. ¡Hurra hurra! Hip hip hurra. ¡Hurra hurra! ¡Hurra hurra! Ya, ya. Hip 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 hop. No, o sí. Oye, la ONEMI dijo qué. La ONEMI dijo. Sí, po. ¿Ya? O sea, lo he encargado de la ONEMI, porque la ONEMI no lo dice. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el público? ¿Qué dijo el público? 130.760 clientes sin servicio eléctrico en solo la zona metropolitana, por los vientos y las lluvias que tuvimos el fin de semana. ¿Eso es harto o poco? No sé si 1.300 personas son pocas, Pati, po. No, no sé, pues estoy preguntando si eso es harto o poco con respecto a algo. Son harto, porque son clientes, po. Sí, sé. Y cada cliente tiene una familia. ¡Escúchame! Y cada familia tiene un núcleo. Cada núcleo tiene un amor. Ya, chao. Y cada amor tiene un... Pongámonos serios. Pongámonos serios. ¡Japi, japi! Oye, Oscar. Jorge dice que no lo leemos nunca, así que le voy a mandar un saludo, ¿ah? Es verdad. A Cristóbal también. Y eso es un problema país, que no leemos mucho. Sí. Que nos escucha desde Temuco. ¡Desde Temuco! ¡Juanito! También. Le mandamos salud. Ed Navas también. Leonardo de Soto. Mira, qué bonito. De Soto. Oye. Cuénteme. Ayer nevó, ¿fuiste a...? No, pero ya voy. A tu sector. O sea, nevó en mi casa. Nevó en mi casa. ¿En estación central? No, pues yo no vivo en estación central. Ah, ¿y en tus padres? Sí. Perfecto. Porque ellos se quieren empapar de la pobreza también. Ya, perfecto. Para poder ayudar, pues sí. Ale, ¿vos en tus jardines? ¿Dónde vís vos? Sí, en la Rayán. En la Rayán. Sí. Y ahí ocupé a las otras dos. La Rayán. En el Arrayán, te dije. La Rayán, dijiste. Oye. Prats. Ocupé a las dos nanas. A las otras dos. Si me voy a contar una hueá cruel. Para... La ocupé de snowboard. De trineo, para ver. Sí. Y al mayordomo que quedó mirándonos, lo amarré a la nana y con la fusta recorremos todo el patio. Todo el jardín. Sí. Bonito. Maravilloso. Excelente. Oye, no... Asumo que no... Día libre las nanas tuyas no... No, pues no tienen. No tienen. No tienen. ¿El día libre obligatorio, amigo, por ley? ¿Qué ley? La que salió hace poco. No, no, no. Nosotros no regimos de leyes anteriores, no de ahora. Ibo con pancartas, con focos artificiales y todo que... ¿Y sabes lo que pasa? Que el Ministerio del Trabajo por fin se regularizó el... Las que tenemos en casa no tienen dónde ir, entonces... O sea, si las deis libres quedan igual sentada en la vereda. Exacto. Claro, entonces, ¿para qué las voy a tener en la vereda? Porque si las tengo sentada en la vereda todo el día... Pero para que vayan a tomar la... El día libre capaz que pase el camión de la basura y se las lleve. ¿Cómo se las va a llevar? Bueno, las toman en brazos y las suben. ¿Por qué? ¿Están muy sucias? No, pero las pueden ver ahí y como la calle está limpia, sin... No andan ni perros. Con eso te cuento. Entonces, prefiero que no ir a buscarla a un botadero. Y claro, no las voy a exponer. Aparte que en este tiempo hace mucho frío. Y casi todas son como abuelitas, entonces tienen reumas. ¿Y no les gusta ir al mall? O sea, que de tu casa hay varios malls. Sí, pero no, no las dejamos porque son muy consumistas. Muy consumistas. Sí. Pero... ¿Y su sueldo no lo pueden ocupar? ¿Qué sueldo? Si no tienen sueldo. ¿Qué sueldo? ¿Cómo no van a tener sueldo? No, pues si ya están... ¿Trabajan por comida y techo? Nacieron... Lo que pasa... No. Es que mira, esta es una dinastía de nanas. Porque ellas sirvieron a mis abuelos. Y las mamás de ellas sirvieron a mis tatarabuelos. Entonces, es casi como... Ah, es como un árbol genealógico de nanas. Exacto. ¿Y tú cómo les decís? Nanas no. Nana. O cosa, ven. Pero... Ey, tú. Nana, ¿qué es por el nombre? Nana 1, Nana 2. Nana 2. Claro. Nana cocina, ponte tú. Nana dormitorios. ¿Cuántas nanas tenías? Pero nosotros no hablamos mucho. Mira, yo ayer hice algo que mis papás me... Prohibieron. Me prohíben. Que es tener interacción con ellas. Porque nosotros tenemos comunicación con el mayordomo. Ya. Entonces le hablamos al mayordomo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Porque tengo dos, po? El mayordomo. Chuta, no sé cómo me preguntar. Uno se llama Jaime. Ya, pero ese mayordomo es Jaime. Y el otro Miguel. Jaime, ¿cuál es la función de Jaime? Jaime toca la campanilla para que vengan a dejar nuestra comida a la mesa. ¿Eso hace todo el día? Sí. La campanilla. ¿Su trabajo es tocar la campanilla cuatro veces al día? Claro. Exactamente. ¿Y cuánto? ¿No le pagás tampoco? No, tampoco le pagás. Y a Miguel. Él, Miguel. Miguel, tú llegas, te abre la puerta y te recibe la chaqueta, el paraguas, lo que lleves. Y eso es lo que hace Miguel. Y eso es lo que hace Miguel. Perfecto. Pero no tenemos un perchero. Él lo tiene en las manos. ¿Él afirma todo? Sí. Mira. Cuando tenemos reuniones sociales. ¡Uh! Ahí sí que la transpira Miguel. ¿Cuándo va al baño? ¿No puede ir al baño? Solamente cuando esté desocupado. Cuando no... No tenga perchas. No hay visitas. No tenga perchas colgadas. Claro. Y no lo necesitemos. Puede ir al baño. Si no somos tan malos amigos. Qué bueno, Juan. Oye, Bachelet dijo que realismo con la economía no podría hacer todo. Todo lo prometido. Ya. ¿Se refiere a no poder hacer las reformas finalmente? Exactamente. ¿O va a irse un poco más a la segura? Y va a sacar el pie del acelerador para poder hacer lo que pueda hacer. Lo que más se pueda. Con el... Con la economía que nos está brindando nuestro país en este minuto. Esa es una buena noticia sumo para la gente. Mala noticia, Pomi. No, pues. A ver. Es mala noticia porque no va a poder... No puede... No estaba todo el mundo alegando que era el peor gobierno del planeta y que todas las reformas estaban como el hoyo diseñadas y ahora que no las va a hacer. Malas noticias. Exactamente. Porque lo que pasa es que va a dejar todo stand-by. O sea, la gran mayoría. Pero no encontraban... Por eso te he triunado. ¿No decían que el país estaba a la raja como estaba si no se tenía nada? Es que es una cuestión no de arreglar eso, sino que de dejarlo ahí quieto. ¿Cachai? Sí, po. Ya, po. Ya, po. Si todos pensaban que estaba a la raja, que la educación tenía que seguir siendo privada y municipal. Bueno, eso es lo que pienso yo, no todos. Por eso, po. Entonces, asumo que si estaban en contra de todas las reformas es porque preferían que estuvieran la cosa como estaba antes, po. Por lo tanto, son buenas noticias para la gran mayoría de la gente. Bueno, los que tienen una realidad paralela como tú, sí. Pero, por ejemplo, como para Camila Vallejo, dice la gratuidad universal se debe cumplir y para eso no debe haber excusas. Yo también creo. ¿Cachai? Entonces, no va a poder porque la economía no se da, po. Entonces, la pregunta que yo quiero formular... ¿Qué pregunta? A Twitter. A Twitter. A Facebook. A Facebook. A Instagram. A Instagram. A teléfono. A teléfono. ¿Alguna vez prometiste algo y no lo pudiste cumplir? Sí, pues, nosotros todavía nos permitimos que íbamos a pagar el piso acá en la radio y todavía no somos capaces de pagar el piso. Ah, mira, verdad. Y también hemos prometido que vamos a dar el tema de la discriminación y no lo hemos dado todavía. ¿Viste? Ya tenemos dos. Mira, salimos más trasquilados al tiro. Y prometimos ser los número uno. Bueno, lo cumplimos. Tranquilo, papá. Sí. Tranquilo, papá. ¿Cachai? ¿Y tú, amigo, qué cumpliste alguna vez? Está temblando. ¿De verdad? Está temblando. Mentira. ¿Está temblando? ¡Está temblando! ¿Está temblando, chiquillo? ¿Está temblando, no? ¿Está temblando? Sí, está temblando. ¿Está temblando? Voy a la anemia y vengo. Ya, vaya a la anemia. ¡Oye, está temblando, tenuele fuerte! Oye, a toda la gente que nos está escuchando. ¡Está temblando! ¡Corran! ¡Salgan de aquí! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ay! ¡Vamos a morir! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Y yo todavía estoy virgen! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No! ¡Agarren! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No puede ser! ¡Feña, suéltame los pechos! ¡Suéltame los pechos! A ver, paró, paró. ¿Tembló? Oye, ¿cachaste? Sí, se me paró. Se me paró. ¿Cachaste mi sentido de...? ¿El olfato? No, ¿viste mi sentido del equilibrio, brother? Y eso que estoy sentado. ¿Fui el primero que me di cuenta de todo el país? No sé. Sí, fui el primero. ¡Ah, y ella la que más sabe! Deberían darme un bono. Un bonus track. Oye, Jevi, primera vez que vivo... Oye, me asusté, Juan. Un temblor... ¿Cómo se llama? En el lugar de trabajo. Y al aire. Y al aire. Oye, pero bien poco digno. Sí, bien penca. Bien maracos nosotros para... Bueno, nos asustamos, pues. Sí, pues también, si tenemos nuestro corazón. ¿Somos olemnos? ¿También somos personas? Bueno, qué onda. No queríamos ser menos. ¿Qué dicen nuestras redes sociales? Acá dice... Acá la dehesa... Se sintió tan fuerte, Oscar. Pero tu casa debe ser anticismo. Sí. Antipánico. Y anti... Antiladrones. Anti. Anti, ayer. Ya, bueno, fue un sismo menor. Yo creo que fue un grado 3. Porque no se movió tanto. A ver, ya. A ver, déjame revisar el lip. Porque según el... Oh, qué horror. Según el miedo... Ya, viste. Es lo que me marco. No, grado 3. Confirmado. Voy a revisar el espectro. Creo que no me marqué tanto. ¿Ya? Sí. Mira, ven, mira. Pongámonos serios. Amigo. ¿Qué querés? No entiendo un poco este mail. O sea, este de Twitter, pero lo voy a... Este mail. Este mail. Mira. Bueno, yo cuando llegué acá a la radio a trabajar de nuevo. Le preguntaba Martina. Oye, ¿y a dónde reciben los mails? Dijo el mail. Qué tierno. Qué tierno. Oscar, mándame un saludo. Antes de comenzar un turno de 11 horas de noche. Llevo 7 días durmiendo. 3 horas para juntar plata. ¿Quién es la bella durmiente? ¿Usted es prostituta? Dak. No, dice Dak. Bueno, saludo a los amigos que va a entrar a un turno de trabajo. Oye, bueno, la gente recién no lo sintió porque... ¿Y tú lo sentiste enterito? Hermano, yo... ¿Usted lo sintió enterito, papá? Todo, todo, todo. Un maravilloso. ¿Qué se siente? Como estoy sentado, sentí un temblor en los techecas. Ya. ¿Se le movieron? Sí. ¿Ya? Sentí como una vibración en el mes ni. Ay, y ahí usted tiene el parámetro para... Ya, está temblando. Ahí eché al tiro. Pero avisé antes. Mira, ¿viste? Sí, sí, sí. Un auditor dijo que él estaba en independencia y escuchó como 30 segundos después que yo dije, cacho, que estaba temblando. Exactamente. ¿Por qué le podría dedicar a ese huevo, no? Sí, pues te sentás ahí en el suelo, pero sin calzoncillo, y ahí, cachai, y a lo mejor eres mejor que la onemi. Buena. Claro. ¿Pero cómo avisarías con un megáfono? Así como lo hizo recién, po. Con calma. Claro. Tranquilo. Con serenidad. Con profesionalismo. Con aplomo. Estoico ahí, cablo. Está temblando. Tranquilos. Todo bien, todo bien. Listo. ¿Viste? Mira. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser que se pueda ganar el billete así, amigo, ¿ah? Bueno, la gente que está... Lo que te iba a decir es que quizás en regiones no lo sintieron porque el temblor fue acá en Farellones. Parece que fue como a cuatro kilómetros de Farellones el epicentro. ¿En Farellones? Entonces se va a caer toda la nieve y no va a haber nieve y no vamos a poder ir a... A avalancha. A... ¿Cómo se llama? ¡A avalancha! A hacer snowboard. A ver, mira, ahí están mostrando las imágenes. En un canal amigo donde están mostrando una cámara de vigilancia donde no mostraron nada. Fue heavy el temblor porque se cayó la señal. Se cayó la señal, demasiado. Fue en la zona central. Dice que fue de 33.090 hasta 70.310. Esa es la profundidad, como tu recto. Ah, era de 4,4 guk. Ah, ahí está. Y cuando actúa el guk, claramente es más fuerte. Exacto, porque dice al 29 kilómetros al norte de Farellones, 4,4 mi guk. Claro. Claro, cuando hay guk, claramente es más fuerte. Cosa seria. Eso quiere decir que viene una emergencia. Oye, y ojalá que no te pille un temblor en el baño, ponte tú, cuando estés tentado. Pero un temblor fuerte, solo que tengas que salir arrancando. Mi mamá se estaba duchando para el terremoto del 85. No. Sí. Mi papá llegó a carro, ¡fum!, para afuera. Así como... ¿A Potope, para afuera? Kevin Kastner. Sí, a Potope. Chulo. Qué terrible eso, ¿verdad? Recuerdo su infancia. Y tú le dijiste, ¡mamá! ¿Por qué? Oye, bueno, el comentario, o sea, el tema de hoy, más que tema, es una pregunta. Ya que, como la señora Bachelet dijo que no se podían hacer todas las reformas porque teníamos un problema económico, pero que Chile no se asustara, pero que estábamos por ahí como Grecia, pero que no se asustara, que no cunda el pánico. No va a andar cúnico. Exactamente. Muy bien. Así que queremos saber, tú, chileno y chilena, tú que andas a pie. Como el expresidente, por favor. Tú que andas de pie. Claro, no andar con las manos. Quiero saber si has hecho una... Es más agudo, parece. Es más agudo. Es más, es por ahí. Más aún. Quiero preguntarte, ¿qué has prometido y no lo has cumplido? Porque queremos tu reacción. Queremos que todos ustedes sean locuaces, evidentes, claros, fuertes. Eran tres nomás, por ser presidente. Es que a mí me gusta dar más. No, siempre dar a tres. Sí, porque a veces después el servicio impuesto externo me saca un poquito. Y a usted, expresidente, ¿qué le parece que la presidenta de turno haya comunicado que va a chantar la moto con las reformas porque estamos medio endeudados? Me parece algo inaceptable. O sea, no, no endeudados. En mi gobierno, cuando yo estaba, no habían estos problemas. Habían otros, pero no este problema. Porque yo quiero decirle, de cara al país, que mi gobierno era un gobierno amplio, claro, directo, con fuerza. Así es. Y con desarrollo. Muy bien. Porque yo estudié en Harvard. Yo hablo inglés y francés. Porque mi padre, amigo de todos los padres, de todos los presidentes, me enseñó a que tenía que ser un tipo con mucho idioma. Lástima que pude estudiar esos dos. Pero estoy totalmente agradecido. ¿Francés e inglés? Oui. Y yes. Oiga, le quiero hacer una pregunta. Dígame, amigo contribuyente. Su hermano Cacho hizo un tema ahora para La Roja, para felicitar a nuestra selección porque salió campeona de América. Lo que pasa es que nuestra familia es muy creativa. Y siempre que sucede algo importante en Chile, nosotros queremos hacerlo con nuestros talentos. Pero es que parece que la canción es como el hoyo. Bueno, eso que lo diga la gente. Yo no puedo más aún pagarle al que graba los temas. El talento, claro. Claro. Lo se compra. Pero yo lo compro. Pero si hubiese talento para su hermano, ¿usted lo compraría? De todas maneras. Y le compraría el talento. Oiga. Y después se lo descuenta en cuotas. Sí, me imagino. Así es. Oiga, una pregunta más le quería hacer. Cuéntame, amigo. Con respecto a lo que dijo la Presidenta hoy día, ¿usted ha hecho promesas y ha dejado promesas sin cumplir? Fíjate que un día a mi nieto León le dije que lo iba a dar una vuelta en mi helicóptero. Pero lamentablemente... Con el que se quedó en pana. Con el que me quedé en pana. Verdad, que se quedó en pana. Y lamentablemente quedé en pana. Antes de aquello. Y estacionó ahí con qué parte. Entonces no pude darle una vuelta en el helicóptero. Pero ya lo cumpliré. No sé cuándo, pero lo cumpliré. Qué bueno. Muchas gracias por haber venido. ¿Qué consejo me vas a dar? ¿Usted es un hincha con pasión? Claramente. He comprado varios clubes. Me imagino. ¿Qué equipo le gusta? El Colo, la Católica. Todos los que pueda comprar. Todos los que sean suyo. Ah, ya. Bueno, un hincha con pasión es como un smartphone con dicha teléfono. Por eso, baje gratis la aplicación de ASS.com y recargue de pasión su celular. Señor expresidente, va a tener todos los goles de las ligas más importantes del mundo en video. Me parece extraordinario. Así es. Haz lo que te apasiona. ASS.com es pasión. ¿Le gustan los videojuegos? Me encanta. De hecho, me gusta mucho ver porque con los bracitos cortos no alcanzo el joystick. El joystick. El joystick. Ya. Tech. Tiene que practicar más el inglés. Es joystick. Yo digo como quiero. Tengo el dinero suficiente para taparte la boca. ¿Y qué juego le gusta? Todos. Los que pueda comprar. El que más le ha gustado cuando chico se acuerda. ¿Alguno que le llame la atención? El Pac-Man. El Pac-Man. Porque comía y comía y comía y se llenaba y se llenaba. Y nunca estaba satisfecho. Ya. Muy bien. Siempre quería más. Muy bien. Bueno. Si es que le gustan los videojuegos y quiere llevar a sus nietos a Festi Game Fanta. Bueno. Vaya. Porque tienen que aprovechar el 15% de descuento del Club Movistar. Desde el 3 al 16 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. El mejor festival de videojuegos de Chile. La entrada está a la venta por el sistema Ticket Pro. Y como le dije, 15% de descuento en el Club Movistar. Extraordinario. Siempre me gusta que hayan descuento. ¿Me puedo pasar de patudo? Por favor. ¿Podría darle a la gente? Porque yo ya no tengo fuero de presidente. O sea, soy igual que tú. Ya. Con más dinero, pero más que tú. ¿Podría darle el Twitter? El Twitter para que todos los amigos nos llamen y nos escriban. Porque se puede llamar por Twitter. ¿No se puede? Sí. Yo ya compré esa aplicación. Arroba 40 Chile Oficial. Arroba. Ok. El teléfono, por favor. El 22381-2050. Ya. Oiga. Cuente. Necesito que se vaya. Porque tenemos una invitada que viene. Lamentablemente. Perdóneme. Yo ya hablé con los directivos de esta radio y compré la mitad. Salga. Así que el que se va. Salga. Eres tú, Fein. No, pero es que tengo que... Hasta hoy trabajaba. Que te vaya muy bien. Salga, güey. Suerte con ti. 40 principales. Ha cambiado. Ya no es el mismo que todos conocíamos. Exactamente. De hecho... Está mejor. Está mucho mejor. Está mejor. Está mucho mejor. Le hizo bien la Europa. Le hizo muy bien la Europa. Ese cambio de mundo. Esa vanguardia. Y ese open mind. Ese open mind que solo tiene la Europa. Sí, es verdad. Es verdad. Así que agradecemos que hizo eso. Así es. Y le vamos a dar la bienvenida como se merece. Llegando. De vuelta de sus vacaciones en Europa. Y ojo que no ha pasado por su casa. De la aeropuerta. Directo a la aeropuerta. Así como los futbolistas. Exactamente. Inmediatamente. Señoras y señores. Llegó. A su casa. A su redil. No sé cómo presentarlo. No, lo presento yo nomás. No hay problema. No sé si como... ¿Cómo estás, Edo? Bienvenido. No, pero es que eso es lo que no sé. Así nomás. Si es parte de acá. Hola. ¿Qué pasó? Edo, la voz. Te cambió un poco, ¿no? Eh, sí. Lo que pasa es que allá en la Europa, dentro de tanta magia, tanto aprendí a hacerme otro truco. ¡Ah! Y como que me quedó gustando el otro truco que me hice. Ese es como el... Porque ustedes saben que yo me fui a hacer un curso de magia en la Europa. Claro, sí. Bueno, eso es lo que sabíamos todos acá en la radio. Hemos visto tus fotos por Instagram del Mundial de Magia, que te han sacado fotos con varios magos. Que nadie conoce, va a variar. En la prueba final nos hicieron hacer el gran truco gran. Ya. Y resulta que me quedó gustando el truco. De esconderte... Y lo lograste. Claro. Y desde ahí me crucé para Tacna y pasé a hacerme... Antes de llegar a Chile. A Chile. Es verdad que ese truco te lo enseñó un chino. Sí. Porque habían algunos candados... El candado. Que había que... Claro. Sí, pero un truco muy difícil. Bueno, ese fue con el que yo podía probar el... Claro. El problema es que me quedó gustando. ¡Ay! Pero eso tú, ¿cachai? Lo que significa más nosotros que tenerte acá ahora, pero finalmente verte completamente distinto. No sé cómo lo dijiste. O distinta. Sí. Ahora, quiero decirle que tengo lo mejor de los dos mundos, porque solamente me hice una regla imparriba. ¡Ay! Pueden tenerlo todo conmigo. Ah, ok, ok. Ah, o sea que tú te tocas solo también, me voy a decir. Claro. Es perfecto. Un acto ananista, pero... Sí. ¿Por dónde se termina? Ya puedo prescindir de cualquier otra cosa. Me parece muy bien. Entonces, y ustedes también, ya que son amigos... Aparte, deberían probar la adquisición nueva. Podemos confundir la amistad acá, Edo. Pero en buena, si no tiene... Sí, no tiene más arroyo. Lo bueno es que hay una que no siento. ¿Cuál es? Ah, sí sé cuál es. No, porque... Es solo así de... De hecho, lo bueno es que si voy en el metro... ¿Cómo se siente? Y me agarro un... ¿Un tipo? Claro, una pechuga... Podría no darme cuenta. Oye, o sea, eso te pasó en Francia, cuando estuviste... Claro, cuando me pasé por... No, pero después fue por Tacna. Fue para Tacna y después volví a Francia. Ah, oye, oye, oye... Llegó... Llegó Open Maid de Europa y pasó a Tacna y sobró. Oye, estaba fantástico. Yo, sí, más rato te voy a pedir una... Sí, más comestible. Una toquetea. Oye, yo tengo ganas de saber cómo es. Para mí que ustedes siempre me quisieron comer. Lo que pasa es que les da... Lo que pasa es que, claro, con la barba, uno igual... A mí por lo menos me te da... Es que plano no vas, pero ahora con tetas distinto. No, sí. Ya dejé de ser el amigo. Oye, yo creo que soy el amigo que todos van a querer invitar al carrete. Oye, ¿y te dejaron el pezón así como tapetetera o así como a...? ¿Cómo? Hamburguesa. ¿Más hamburguesa? ¿Mortabela? ¿O como rayuela? ¿Así como el tejo rayuela? No, yo creo que estamos más cerca de hamburguesa. ¿Fue por el pezón? ¿Fue por la oriola la operación o no? ¿O fue por...? Sí, lo que pasa es que había que hacer espacio. Bueno, igual yo siempre tuve tetas. Sí, ¿no? Si lo notamos. Pero se lo notamos. Yo dedo, dedo, siempre tuve tetas. Entonces no hubo que hacer tanto espacio. Entonces me cortaron la oriola, la dejaron más grande como actriz porno. ¿Ya? ¡Oh, maravilloso! Claro. Es que tú tenés tus gustos así. Sí, sí, sí. Tú eres adicto al porno. Al porno, sí. Las pechugas, sí. Entonces yo pedí y yo dije, bueno, si me voy a poner pechugas, que sean unas pechugas que me gusten. Claro, para que te las puedas tú propiamente. Tocar, tocar, sí. Yo me las toco mucho. ¿Sí? ¿Te las tocas? Sí. ¿Y qué sientes? No mucho porque todavía están adormecidas. ¿Ah, todavía? Sí, todavía. ¿Y si yo te ayudo y te pego? ¿Pero por qué? No le hagas a tu amigo sufrir, po. Pero sí. Pero, 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 vamos a pasar otro nivel de la amistad. No, no, pero no le peguí fuerte. Pégale. Sí. Pero, a ver, pero vamos a pasar. No, pero sí, este es un marco. Si me pegáis fuerte, te voy a pegar un cachazo. Oye, Edo, Edo, escúchame, me se han dado besos en la boca cuando andan juguetiados. En un marco de respeto. En un marco de respeto. Pero hazle un, ya, pero hazle un palpa, un, no tan fuerte, no le peguí un cachazo. No, depacita, depacita, a ver. ¿Sentía ahí? No, no, no mucho. A ver, dale un poco más fuerte. ¿Y ahí? No, no, yo creo que un, no, no. Estoy como un cosquilleo. A ver. Oh, cosita más linda. No, no, yo creo que es un poco más fuerte. Oye, y rebota. Yo creo que un poco más fuerte. Ah, ahí sí. Ahí sí. Pero tampoco fue doloroso. Ay. A ver. Ay. Ya, ya, ya. Ya, no, no, a la, la. Oye, y atrás también te parece que te hiciste algo, ¿eh? Como que te rellenaste algo con grasa, ¿no? La guata, la guata que, que siempre he tenido. Sí, pero tenía hipocas y estaba ahí entrenando. Sí, es que tenía de chela. Lo que pasa es que yo, yo, yo de Edo, iba al gimnasio media hora y después iba a merecer un churrasco. Sí. Sí, sí. Bueno, se cada vez te comiste cuántos churrascos haciendo el programa. Exacto. Mucho. Entonces, esa grasa de la guata me la puse en el tambembe y en las piernas. Y siéntelo. Porque tenía las piernas flacas, parecían dos hilachas antes. Oye, y siéntelo, lo del tambembe o no? Eh, no sé, a ver. No, a ver, a ver, tú ya, vamos. A ver. Pero, Oscar, déjate. Ah, a ver, sí. Oscar quiere puro tocar. Arme, Oscar. No, pero lo que pasa es que solamente es para... Es que, ¿sabes lo que pasa, Edo? Nosotros cuando tú estuviste afuera, conversamos varias veces y el Oscar tiene una fijación con los travestis. Sí. Entonces, lo ha dicho, en reiterada oportunidad, que quiere ir al paraíso a buscar travestis. Entonces, ahora, encontrarse contigo, que tengáis gualifayfa, que tengáis pene y tengáis tetas más encima, es la panacea. Es maravilloso. Lo que pasa, y sí, no, y aparte que siempre he tenido esos gustos porque él quería tener las dos cosas, ¿cachai? Ya, pues, a ver, dale. Y pagaba lo que fuera. Ya, pero ponete ahí, ponete ahí para poder... Ya, no, no, no. Para cachar. Pero, espérate, pero me bajo un poquito el... Sí, por favor. Ahí está, a ver, espérate. Ahí está, espérate. Ahí está, espérate. Pero no, vamos, igual el hombre tiene el poto de hombre. No, sí, no, 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 mira si... Porque dentro del combo que me hice, me hice la depilación láser, porque antes tenía el poto peludo, no sé si se acuerdan. ¿Y el planqueamiento anal, también? Eso todavía está entretenimiento, me dejaron en puesta y el líquido. Vale. No, pero me hice depilación láser. Oh, maravilloso. No, pero yo creo que fue suave, eso no lo sentí. Ah, no lo sentiste, dale. ¡Oh! ¡Qué cita más linda! Uy, dejáte los dedos marcado. Sí. Esto es casi violencia intrafamiliar. Claro. Casi. No, ya. Oye, bueno. No tantemos más, no es Edo Carove, es la gran Pame Leida. ¡Eh, eh, eh, eh! Que se presta para este juego. Para vos, tu humillación. No. Después de este bullying. Este bullying, no. Oye, qué bueno que me trataron como el Edo, me sentí importante. ¿Sí? Al tiro, para quebrar. Y eso que está, es que hace poco se dio la polémica, que dijeron que las mujeres estaban maldebadas con el humor. Ah, ¿verdad? ¿Se escucharon eso? ¿A dónde salió eso? Uy, te queda como muy largo eso, ¿eh? ¿Y por qué? Sí, pues es que hay un programa que se está haciendo en un canal de televisión que no vamos a nombrar, donde van puros comediantes hombres. Ah, el uno y el tres. ¿El único de siempre? ¿El mismo programa de siempre? ¿El uno y el tres? El uno y el tres. Entonces, preguntaron dentro de una conferencia de prensa, oye, ¿por qué no hay mujeres en este programa? ¿Y te hicieron a una conferencia de prensa a ti? No, yo fui a la conferencia de prensa. ¿Por eso? No, no, no. ¿Por eso te estoy preguntando? No, no, no. Salió en televisión. Ah. Yo te conozco, no, empecemos a hablar, mira que yo a ti te conozco, hemos salido con Oscaritos. Yo este, le tengo varias. Te voy a, te tengo, te interrogación. No, le tengo varias. Le tengo varias, después va a esperar que me tome el café que está con malicia, que ¿dónde voy? Se me ha empezado a caer casi con el Oscarito. Grave error de haberme invitado el programa Oscarito, grave. Yo le dije, yo le dije que es seguro, ¿eh? Vamos a saber todo lo que tú no quieres. ¿Quieren los audios que me manda a medianoche Oscarito y las fotos que no nos cae? Pongámonos serios. Pongámonos serios. Estamos de vuelta ya a 6 con 47 en el Pongámonos Serios. Oye, que eran varios medios locos ahí, se escuchaba rico, Leo. Sí. Ah, estaban haciendo cola. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Estaban haciendo cola. Hola, Leonardo, te manda saludos para mí. Mmm, Leonardo te mando un besito rico. Y Ali Noe también. ¿Qué dice? ¿Saludos para mí? Sí. Qué bacán escuchar a Pame. Me hace mucho rey. Ay, qué tierno. Saludos. Generalmente también. En eso me gano la vida haciendo rey, hablando huevada. Así es. Leonardo decía, gran valor del humor, Pame. Oh, qué orgullo, qué bueno. Mira que yo empecé, cuando empecé a hacer humor, me pagaban con alcohol y con comida. ¿Y con sexo a veces? Típico. No, a veces yo cobraba con sexo. Ay, tenías la cara de cobrar. Claro. ¿Y cuántos copetes te daban cuando te pagaban con copetes? Daí. Mira, una piscola la empezaba, una piscola durante el show y una piscola post-show. Tres copetes. Tres copetes y con un sanguchito para que no me tomara tanto el alcohol. Claro. Lo bueno es que como yo tengo el estómago recortado, porque ustedes saben que tengo una cirugía bariátrica. Ah, no, fueron las pechugas. No, bueno, estoy hecha entera, po. No sé para qué. Yo de verdad, literalmente, estoy hecha mano. ¿A dónde fue la recauchada? ¿En qué vulcanización? En Tacna. Dije, me voy a poner más pechugas. Llegué con tres tetas. Yo las quiero ver. No, 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 no. ¿En serio? Puta, bueno, ¿sumos amigos o no somos amigos? No, de los queridos. Este, bueno. No, y este se hace el galán, porque me pasó a buscar la noche a mi casa. Me dice, no, yo te voy a buscar. Yo fui a un evento, ridículo. Oye, déjate, no te vengáis a interrumpirla. Cuéntalo más para mí, por favor, cuéntalo todo. Mira que este hueón se ha pasado. Y me dice, no, vamos a ir con más gente. Mentira, era solo él y yo. Y pasaba los cambios, y cada cambio me pasaba a rozar la pierna, y agárrame aquí, ayúdame acá. Y después te diste cuenta que el auto era automático. No, pero cuenta que te fui a buscar a las ocho y media, llegué a tu casa, y tú saliste ¿a qué hora? A las nueve. Ya. Poco se demoró. Poco se demoró. Ya, pero... Sí, porque la estaba llamando a cada rato. No, 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 porque tú me dijiste, salgo de la radio a las ocho y media y me voy a tu casa. Ya, pues. Ya, pues, pero llegaste, entonces, tú llegaste antes. Entonces, yo tenía que gritar para afuera, porque vivía en un departamento, tenía que gritar para arriba, ¡Vame! ¡Ven a hacer el coito y ven! ¡Anda a trabajar! Mira quién mal ha hablado. Ojalá, mira, ojalá, Oscarito, yo hubiera estado en esos menesteres. ¿Sabes cómo hubiera llegado al auto? Yo hubiera estado en esos menesteres. No, no llegáis. ¿Viste? No llegáis. Hubiera llegado feliz. Hasta a ti te hubiera hecho el favor. Ya, ven pa' acá. Todo ocurrió. ¿Viste? ¿Viste, Oscarito? Qué mal hablado. ¿Tú no sabés que yo soy un alma solitaria que camina sola por la vida? Sí, o si me he dado cuenta. ¿Viste? Por eso me tengo que pasar a buscar. ¿Y para dónde fueron? Fuimos en un evento donde un tío de él, donde este luego quería meterme copé. Yo no sé por qué quería, pero tómate un vinido. Si ando yo manejando, me decía, ¿tú de qué te preocupáis? Toma, toma. Y hacía que el tío me sirviera y me sirviera. Y yo decía, este algo quiere. Me quiere curar, me quiere curar. Agradece que mi tío no te sirvió. Quiere que lo vea más rico. Claro, entonces me daba, me daba, y no. Y él hizo, no, me daba. Copete. Copete. Y resulta que yo hice mi show. Muy grotesco, por lo demás. Oye, nada que ver, nada que ver. Al nivel de lo que, para lo que me habían contratado. Sí, lo que estaba en el contrato, perfecto. Y Oscarito hizo furor. Y tú cachai que las minas lo querían emperotar a Oscarito. Soy un fetiche. De hecho, yo tengo fotos, que yo le dije, lo amenacé. Le dije, voy a mandar las fotos el lunes al programa. No habla. Y me dio mina. Ya, pero a ver, espérate, Oscar. Muy discreta, la sube su Instagram. Muy discreta ella. No, rajo. Y las mujeres querían emperotar a Oscarito. ¿Y no te emperotaste? No. Lo dejaron calzoncillo. ¿No te gustó ninguna, chiquilla? A todas me gustan, pero lo que pasa es que yo andaba resfriado en ese tiempo. Y el frío me... Mentiroso. Y hacía frío. Teníamos un fogón dentro del salón. Pero igual hacía frío. Y con el frío, las encías se me recogen. De forma muy drástica. Oscarito gritaba como una niña. Gritaba como una niña. Déjenme, déjenme, no. Es que no te va a basto. Suélteme. Suélteme, no. Ah, bueno, pero vamos a hablar de mí. No, si yo quiero saber. Sí, obvio que quiero saber. Bueno, resulta que después me fue a dejar a mi casa. ¿No sacó el frasco con cloroformo o nada? No, no, no. Dos horas. ¿Lenteja va a manejar el hombre? Lenteja, pero... Oscar, ¿por qué te has ido por estas calles? Oye, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí San Camilo? Así es. Este motel. Marín Ceroca. No, aquí no vivo. Recoleta, recoleta, le dije, recoleta. ¿En qué parte hay de recoleta? En Juárez Larga. ¿Pero y en Larga? ¿Aquí se va a la calle? Pero más o menos... Mira qué goloso, ¿dónde está a vivir? Yo vivía por Einstein. ¿Ah? Yo vivía por Einstein. Ya, yo vivo a una cuadra de la clínica de Ávila. Perfecto. Un edificio nuevo. No está para la Jaraquemada, por ahí. El colegio. Sí. Tú salís como a las doce más o menos, ¿no? Diez y media, doce. Aquí a trabajar. A la esquina. Oye, no, yo digo, por suerte mis conserjes cachan que salgo en la delebo. Si no pensarían de verdad que soy prostituta. Salgo de noche, arreglayo con plata. Maravilloso. Buena. De hecho, mi mamá en un momento yo creo que lo pensó también. ¿Sí? Ya no pregunta nada a mi mamá. Solo recibe el dinero. Solo recibe regalos. Solo recibe el dinero y la joya. Oye, Pame, ¿cuándo empezaste a hacer estándar? Empecé por necesidad. ¿Ya? ¿Por necesidad? Sí, porque... Eso hace poco, ¿no? Perdón. No, hace tres años ya. Ya. Yo estuve en un programa muy malo. ¿Pero de qué necesidad estamos hablando? Necesidades económicas. No, no, ¿por qué no haces ese movimiento con la mano, Oscarito? No, nada. En que está rica la galleta. Ya, entonces... ¿Por qué estás haciendo así con la lengua en tu cachete? Porque son sapos. Te estamos indicando. Nada, pues yo estuve... Esto parte con un programa de televisión, VIAX, donde fracasó, que duramos solamente un mes al aire, que había que ser estándar. Y resulta que después yo amo mucho el teatro y estrenamos una obra de teatro, que era muy bonita, pero no fue muy mal. No fue a vernos nadie. Y no ganamos ni un puto peso. Y en esa cuestión, como que, pucha, no puedo seguir así, no estoy ganando ni uno, la pega está mala, pensaba por el magal soñar o ser algo. No puedo encontrar un gallo que me mantenga. Las posibilidades... No, porque tengo daño estructural, entonces un tipo quiere algo ya más perfectito, se te van a mantener. Claro. ¿Cachai? Algo que rinda. Algo que rinda. Entonces, justo sale la posibilidad a través de un amigo de Andrea La Casa, que está administrando un restaurante. ¿Andrea La Casa? Sí. ¿Y por qué no la trajo? Déjate. Ah, ya. La puedo traer otro día. Ella escucha el programa. ¿De verdad? Sí. Y la Umita también la escucha, ¿no? Y la Uma también. Yo la Umita la conozco desde que era un choclito. Estaba chiquitita. La perra de... De la Andrea. De la Andrea. La perra de la Andrea. Perfecto. Gracias, puta. No, sí. No, la mascota. Contigo no se puede. La mascota. La Uma es un... La Uma es un... Es un... Chihuahua. Chihuahua. Estoy. O sea, los chihuahuas son chicos, están más chicas, como un cuaren que ladra. No, pero qué feo. No, pero yo le amo a la Uma. Soy su... Su guardiana. Su guardiana oficial cuando la amanece. O sea, la Uma tiene dos mamás. Sí, Uma tiene dos mamás. Ya, entonces... Bueno, cuento corto. Este amigo de la Andrea dice, hoy, queremos hacer stand-up en este local. Pues ahí, no te podemos pagar, solamente podemos dar comida ahí. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Pues si no pruebo, nunca voy a saber si sirvo o no. Y empecé a hacer ahí, ahí, ahí. Después dijeron, hoy, sí, eres súper buena. Te vamos a empezar a pagar. Después me enteré que en otro lado. Y ahí empecé. Y como me di cuenta que aquí en Chile, uno puede tener mucho talento, pero nadie llega a golpear tu puerta y decirte, oye, Pamela, ¿está buena pena trabajar con nosotros? Claro. Dije, ok, si el trabajo no viene de mí, yo iré al trabajo. Pamela va al trabajo. Oye, Pamela, ¿y fue difícil o no los primeros? Sí, pues los primeros porque manejo de público, también el contenido, saber hasta dónde puede llegar con las tallas. Y mi primera falencia que yo tuve era que, por ejemplo, si el público no respondía de la manera que yo quería, me iba para adentro y como que le apretaba play a la rutina y bla, 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 hasta el final. Era para terminarla. Claro. En cambio ahora, si el público no responde, yo, mi lucha es dar vuelta al público y hacerlo parte del espectáculo hasta el final, pues en el fondo como remarla. A mí me consta, ¿eh? Se dio vuelta un mesero el otro día cuando fuimos. Se le volteó. O si el público se pone de repente, nos falta el cura jugoso, nos acertó en bares. ¿Y vos? Y yo he hecho, en bares así pituco, hasta una chopería así de mala muerte, que tengo que ir con buzo. El loro con Ivo. Claro, porque tengo que ir con buzo a la cuestión, porque fui una vez con minifalda y casi me comieron, entonces pues iba casi de buzo a hacer stand-up ahí. Entonces también, cómo interactuar con el público. Y todo eso te lo da la hora de vuelo nomás, pues hacer, 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 hacer. Vamos a ver, a la vuelta, porque Feña ahora nos va a dar unos consejos, pero a la vuelta, quiero saber tu opinión sobre los dichos del viernes de la señora Michelle Bachelet. Ya. Y, eh, quiero hacerte la pregunta, eh, ¿has prometido algo y no lo has cumplido? Sí. Maravillosa. ¿Quién no? ¿Quién no? Yo no, yo siempre lo que digo lo cumplo. Chiquillos y chiquillas, si les gustan los videojuegos entre el 13 y el 16 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho, FestiGame Fanta. Jugamos todos y jugamos mejor. Ya lo saben, hay un 15% de descuento del Club Movistar. Más info en festigame.com. Las entradas están a la venta por el sistema Ticket Pro. Hacemos una pausa, se pueden seguir comunicando con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. La PAME se va a la menopausia. Arroba 40 Chile Oficial. Nuestro teléfono es el 223-81-2050. Facebook, 40 principales Chile. Y el Instagram, 40 principales Chile. Excelente, sale tamborín. 40 principales Chile. Mi boleta ya está en Chile y yo todavía estoy huelgando acá. Pero bueno, fue como una anécdota, ¿no? Ya quedó como anécdota, no mermó mi viaje en ningún sentido. Entonces ya viajaría. El jueves estoy por allá. Tengo muchas ganas de hacer el programa. Nada, voy con todas las ganas, con todo el power. He descansado harto mentalmente, no físicamente, pero voy con todo el power para hacer el programa. Amigotes. Y llego justo para mi cumpleaños, así que espero, ya saben, que me tengan alguna tortita, alguna actividad entretenida. Entretenida. 16 de julio, mi cumpleaños. Cumplo 29 años. Así que espero que me haga ganarlo. Un buen recibimiento. Al final, para viajar de vuelta a Chile, me tuve que conseguir una maleta con un amigo, en Rimini, y este, bueno, me prestó la maleta porque él fue a vender cosas allá. Entonces, fue con muchas maletas y tenía varias vacías. Así que me prestó una, pero puta, me prestó una mierda de maleta que llegando a Barcelona se cagaron las ruedas. Entonces, tuve que mover 40 kilos, más el equipaje de mano, arrastrándola, güey. Más encima tuve que tomar un bus que me dejó en la plaza de Cataluña, allá en Barcelona, hasta mi hotel. Me dio paja a tomar un taxi porque ya gastaba mucha plata, así que me cagué con el taxi y preferí caminar. Con 40 kilos a la rastra, güey. Parecía cualquier güey ahí caminando, arrastrando la maleta. Eso me pasa por avaro. El diario de Edo. Desde algún lugar de Europa. Esa es la firma de Edo, dando la cacha en cualquier lado. De vez de tomar un taxi como la gente normal, no. Como sus antepasados, camine y camine y camine. Cómo hacer la güey al revés y que salga mal. Con Edo Carole. Con Edo Carole. Y sufrida. Y sufrida. Y sufrida, porque podría ser todo tan simple. Exactamente. Oye, Pame, mándale saludos a Manuel Ávila, que te adora. Manuel Ávila, te quiero mandar un tremendo beso con un abrazo muy, muy apretado y un besito cuneteado. Oye, reí. Me lo imaginé. Tú sabes que yo grabo voces para empresas telefónicas, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, tú llamas de repente a alguna empresa y cuando dice, hola, bienvenido a la empresa Wanchulero. Si usted desea comunicarse con un ejecutivo, presione uno. Si desea esperar en línea, presione dos. Mucha gente se ha encontrado con mi voz. Mira, y me pagan cinco lucas por la empresa. ¿de serio? Mira, cuéntame más. Mira, ¿cuánta gente debe escuchar y decir, cómo te fue? Puta, me pusieron hasta mina de nuevo. Sí, ¿cuánta gente me debe putear? ¿Y te ha pasado que llamabas a esa empresa y te contestaste tú misma? He llamado solo para escucharme. ¿Y cómo te escuchan? ¿Cómo te escuchan? ¿Cómo te escuchan? Ah, no, perdón. No, no, me estimula a mí misma a escucharme. Sí. ¿Tenís bonita voz? A ver, llamemos para ver si te estimula. Llámame, llama tú, llama a mí. Esto es lo que tiene los nibles parados. La que tiene que ser estimulada eres tú. Sí que tengo frío. ¿Qué querés? ¿Que te hable como si me estuvieras llamando por teléfono? No, no, que tú te llames y te estimules aquí, en vivo y en directo. ¿Qué güey? Él te tiene un problema. Se aguanta en llamas para mí, pero hace como un mes así yo tengo que... Se te corre el cuadro a mí. A veces. ¿Qué onda? La dura. ¿Cómo yo me voy a llamar y misma y estimularme a mí misma? Recién dijiste eso. Bueno, pero que llamo y hay una grabación donde está mi voz y que yo me escucho. Ya, y tú dijiste que me estimula. Entonces, haz que tú llamar por teléfono, te contesta la PAME y tú te estimulas. Ya. No de acá, güey, por favor. Ya, cuidado. Córrete más payaso, sí, con este... Córrete payaso, mira aquí cómo está. Pero ven, porque yo tengo frío. Ven que tengo frío. No, aquí nomás, aquí estoy tranquila. Ven que tengo frío. Yo creo que corro un poquito más allá para mí. ¿Sí? Sí. tú ya ahí vivió la experiencia. No, todavía no, por eso mismo digo. Que no sea, cuidado. Ya, dale, dale. Ya, Hola, bienvenido a la empresa One, two, Leru. Si usted desea comunicarse... Es como Siri Cachonda. Precoz. ¿Se dijo que eran cuántos? ¿18 segundos? Sí. Es una eternidad para mí, 18 segundos. ¿En serio? 18 segundos son como 10 minutos. Muchos chilenos piensan eso. Yo soy más rápido que Toretto. Pregúntale a la Andrea algo que opina. Sacando trapitos al sol. Oye, mami ya, entonces, ¿hay hecho promesas que no has cumplido? He hecho promesas que no he cumplido. ¿Cómo qué? Sobre todo en madre. ¿Ya? Prometo, bueno, sobre todo cuando era la época del colegio, prometo estudiar, prometo portarme bien y nunca, ¿cachai? Y nunca, ¿cachai? una vez le prometí no salir. Y saliste igual. Prometí no hacerme un piercing y me lo hice. ¿Dónde? En la nariz. ¿Prometiste llegar virgen al matrimonio? No, pero me lo saqué, tenía 15 años. ¿Y? ¿Y qué pasó hoy? ¿Para qué? ¿Para qué? Sabemos, sabemos tú y yo sabemos que eso. Su raspa de olla. No, aparte que, mira, uno ya, como una vez me dijo una señora, Pamelita, usted ya no se cocina en cualquier agua, ¿cachai? Necesita ir a un irbol para que me coman. Que ya estoy más viejita. ¿Estás idurita? Por ejemplo, los animales cuando están tiernos para comérselos son carnecitas blandas. Claro. Cuando el animal está más viejo, carne más dura, entonces tenés que meterlo a presión para comerlo. Bueno, yo estoy en la etapa de la olla a presión. ¿Pero qué significa olla a presión? ¿Que el hombre tiene que ser más maduro? ¿O qué onda? ¿O cuál es? No puedo leer entre líneas. Más experimentado, ¿eso es? Claro, que ya no me ando con rodeo, ya no me puedo ser la cabra. Ay, que no, que no, que no, que no, que no, que andar un mes de la mano, no, pues bueno. ¿Pero te gusta más jóvenes o más o menos como de tu edad? He probado de todo, o sea, como las drogas. Ah bueno, ah bueno. Bueno, pero lo que pasa es que en la vida me ha hecho encontrarme con distintos tipos de hombres, y con el hombre más pequeño que yo andado es cinco años menor que yo. Ah, yo pensé que tú tení miedo de tirar al agua. ¿Y tú tení? Yo tengo treinta y dos. Ya, perfecto. Yo tenía treinta y él tenía veinticinco, y a esa edad se nota mucho, porque un día me invita a carretear así como, hoy ven a carretear con mis amigos. Están todos comiendo chocitos. Y llegué, claro, y llegué puros cabros así con el jockey balao, skater, perrito papá, y así como, ¿cachá? Y era como que habíamos sentado a la tía. Filete, Claudio, te vino Oscar tu mamá. Oiga, tía, 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 tiene una moneda que queremos que persiguiarlo. Aparte que yo pensé que yo, porque me invita a su casa, y yo pensé, ah, buena, ¿ah? Hoy día es, hoy día es. Yo iba con los bigotes, pero así en el taxi, y yo, ah, echándome perfume, por si me besan, por si me abrazan, y por si acaso, ¿cachá? Y entonces. Por si las moscas. Y llegué al departamento, y estaba, lo que pasó, pasó, entre, y yo, oh, y hasta abajo, de poroto, ¿ah? Y hasta abajo, no, bailé, y bailé, pero ya hasta abajo, ¿no? Hasta abajo, no, el problema es que llevaba, tres reguetones, llevaba tres reguetones, y estaba cansada, posicionada, unos tapasotones, por qué chacé. Tres reguetones. Es verdad. Y una gota de sudor, corría por mi frente, y me dice, el tonalú partata. Oye, claro, y me dice, ¿estás cansada? No, le dije yo, mi orgullo, porque mira, yo seré prendida, pero tengo orgullo, me bailé veinte reguetones más, de corrido, se me contracturó hasta la nuca. Una semana con licencia, por todas las contracturas que me provocó el reguetón. Lo que pasa es que yo quería ahí, engrupirme al cabro chico. Ahí en el puro baile. No pude hacer nada, porque me dolían todos los músculos, pues entonces. Con el baile llegó hasta ligarse. Claro. Todo el esfuerzo, mira el sacrificio. Todo el esfuerzo, entonces yo dije, no, parece que el cabro chico, el cabro chico, no es la solución. ¿Y hiciste la del... ¿De cuál? ¿La de la estrella de mar? ¿En la cama? ¿Ya te quedas ahí? Bueno, es que al cabro chico, yo creo que lo que pasa con el cabro chico es que cuando se mete con una mujer más grande, la mujer más grande tiene que tomar la... ¿La iniciativa? La iniciativa. Ni siquiera las decisiones. Claro, pero el problema... Lo bobo acá, ahora ya. Claro, el problema es que cuando te bailas 20 roquetones de corrido, ya el cuerpo no te... El cuerpo te dice, descansa, tómate un ibuprofeno y descansa. Eso es lo que te dice el cuerpo. Entonces, ¿cuál fue mi error? ¿Cuál? Ya. Yo hago un mea culpa. ¿Cuál fue mi error? Mi error no fue haber ido al carrete, sino que mi error es aprender a decir que no. No a querérmela de aquí, te las traigo Peter y bailarme 20 reggaetones seguido. Claro. Y me quedo sentada tomándome un par de piscolas para aprenderme más. Claro. Y después poder... Llevar a cabo todas las expectativas que tenía. ¿Y de ahí terminaste con el muchacho? Sí, porque yo dije, no, no vale tanto. Estos dolores musculares que duraron toda una semana no valían la pena. Entonces he quedado piola cometeándote. Lo más probable es que este cabrón después de las fiestas hubiese tenido ganas igual para todo el resto de la noche. Claro. Y yo no hubiera... Pero yo como estaba tan... yo hubiera estado perfecta, pero no. Porque yo tomé una mala decisión y aquí me he hecho toda la culpa a mí. Yo no debería haber bailado los 20 reggaetones de seguido. ¿Y es verdad que ahora vaya a carretear a la tanguería? Yo voy a... Yo voy a... No, mira, no te burles. Ya, ya, pero no hay... Lo que pasa es que, mira, el Oscar me conoce y por eso me agarra para el deseo. Yo soy cuequera. Ya. Yo soy cuequera, tengo un grupo de cueca que se llama Pamela Leyva Las Cabras Cuñá. Tiquitiquití. ¿Cachai? Y mis carretes son cuequeros. Yo ahí voy. Y voy y cuequeo y generalmente son los domingos. ¿Cachai? Y... ¿No tocan el charango ahí o no? No. Ya, güey. No, güey. No, pero... No, güey. Ahí se tocan las... Las maracas. Las colegas. ¿Qué? Colegas. Ofleto. ¿Qué se tocan? ¿A qué estoy hablando? Ya. ¿Qué se tocan? Mira, si no pueden... Las colegas. ¿Tuyas o las mías? Las mías. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Siete de la tarde con quince minutos. De vuelta ya. Estamos en el Pongámonos Serios. Pamela, están ricas tus cositas. ¿Te gustó lo que te traje? Sí. Ordinario. Está bueno y también probé. También probaste a la Pamela. ¿Y qué tal? Está buena. Lo que pasa es que yo soy generoso y traje para que todos probaran. Sí. Pero este... Muy bien. Estoy hablando ahora. Muy bien. Estoy pasando la lengua. Está muy rico. Porque las papilas gustativas las tiene uno. No sé si te escuchas hasta acá. ¿Qué está a decir? No, si estoy saboreando la pame. Es como si estuviera ahí tomando leche de consultorio. Con grumo. En el que se iban pegados. Yo le tenía que... Claro, claro. En las paletas. Siempre te quedan. Lo que pasa es que yo soy de la clase aspiracional. Yo soy C3. Entonces yo almorcé... ¿Te crees auto ahora? Yo en alguna oportunidad almorcé en bandejas naranjas. Sí. ¿Fuiste pobre alguna vez? Yo fui pobre. Aléjate de acá, por favor. Ah, él fue el ABC1. No, es que él le tiene tierra a los pobres. Él tiene tierra. El personaje que tú conoces, que te va a buscar a tu casa, que te trata de engrupir y que trata de aprovecharte... Y que se manda mensaje a medianoche, sí. Y que te manda mensajes cochinos y todo eso, ya. Sí, 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 sí. Es un centralista. ¡Ah! Es un misógeno. ¿Qué? Es un machista. ¿Qué? Es un degenerado. Sí, eso sé. Califa. También lo sabía. Déspota. ¿Qué? Su profesor de Juan Antonio Kast. Mira. No, mira. No. Felipe, tarao. Ah, Felipe. Entendí, entendí igual. Bueno, es lo mismo. Oscarito. Así que... ¿Ah? Estoy sorprendida. Sí, ¿viste? No. Te estoy acusando, si esto ya no puede quedar. ¿Pero por qué me estás acusando? Porque sí vos, porque la gente tiene que saber, hay que desenmascararte alguna vez. No te deseo más, pero ojalá que no te llegue el bono invierno. Solo porque eres un discapacitado, te aprovechas. Espero que no te llegue el bono invierno. No, y aparte que ahora puso su... ¿Has visto la foto WhatsApp que tiene? Que andan a comérselo. Los caritos. ¿Cuál era? ¿Cuál? Ah. Es que coloqué una foto cuando yo estaba muy niño. ¡Guau, guita! Yo vi la foto de los caritos. En la playa. En el agua. En el agua. Y fue como, puta, me lo como, me lo como. Pero venga para acá, pues. Venga, Rosita Maldita. Sí, ya me vi tu foto. Dije, Juan, manipulador. Sí, como que uno ve y tú ves esa foto de niño inocente en el agüita. Y tú dices, y con la guatita al aire, dices, ¿cómo decirle que no? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Por eso lo hace, porque es un buen manipulador. ¡Ultra! Yo no soy manipulador. ¿Cuánto me cobráis? Puche, veo la foto como... A ver al instinto maternal. Pero aclaro, ya, lo que tenga no... Pero aclara, aclara, porque te pido... Te pido... Te pido precio. Acláralo. Inmediatamente. Acláralo. Ay, ay, ay. Oye, nuestros auditores que se quieran comunicar con nosotros, el 22381-2050 es el teléfono. Así es, así que abrimos la... Las... ¿Cómo se llama? Pero a esta hora no podías tomar fotos, Pame. Abrimos las líneas para que conversen sobre el tema. ¡Eso! Y para preguntar a la gente si ha prometido algo... Que no ha podido cumplir. No lo ha cumplido. Que no ha podido o no lo ha querido cumplir. Ambas dos están iguales. Me gustan las dos. Hay gente... Ay, aquí me va a salir el odio, pero... ¡Hay hombres! Hay hombres. Que prometen, y prometen, y prometen, y prometen... ¿Hasta qué? No, 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 ¿hasta qué? Sino que nunca cumplen. Y en el fondo, toda su base de la conquista va solo en prometer tonteras. Y uno ya cacha, ¿y qué? ¿Para dónde va la moto? ¿Por qué no? Es que, ¿sabís qué? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabís cuál es también el problema? Que cuando, en teoría, deberían cachar ya las minas, pegarse a la cachá, no. Hay una hueá de masoquismo entre medio. Por ejemplo, cuando las minas se meten con los que están casados. La típica. No, si me van a separar. No, si está como el odio, la relación con mi esposa, nos vamos a separar. Dame unos meses para separarme y... Nos vamos a ir juntos y qué sé yo. Y esos dos meses, puta, y esos dos meses son años. Y son años, ¿no? Y hay mujeres que... Yo he conocido mujeres que han vivido toda su vida así por años. No dos, ni tres. Diez años así. Y le preguntan, ¿pero tú te tiras ahí a tu esposa? ¡No! Yo llego a dormir nomás. Nada más, nada más. Y veo la mujer y la odio. De hecho, solamente por los niños. Exacto. Para que no tengan... Yo fui con Doro. Pero eso son mentiras piadosas, por favor. ¿Ah, fuiste con Doro? Yo fui con Doro. Sí. No, güey. Yo fui con Doro mi abad. Mi papá, mi papá que se... Vamos a entrar al humanamente hablando. Mi papá que se parece a Omar Yarif. Omar Yarif. Omar Yarif, sí. Omar Yarif. Que en paz descanse. Ah, se murió. Mi papá, mi papá era el trauco. O es trabajador del gobierno. Omar Yarif se murió, güey. Se murió, se murió hace poquito. Ah, yo pensé que... El actor, el actor. Ah, yo pensé que tu papá había estado... No, mi papá... Te está diciendo... Mira, si te dejáis de mirarle el escote a la mamela, lo más probable es que puedas prestar atención a lo que te está diciendo. Yo tomo mis decisiones. Entonces lo pregunté, güey. Mi papá, mi papá... Mi papá es la versión del trauco, güey. En serio. No respeta nada. No respeta... No, las mira y las deja embarazadas. No respeta reglas. No hay nada. No, y no escatima en sus artilugios para conquistar mujeres. Bueno, es una máquina de ferronas. Una máquina, sí. Y desde esa primera incursión para él probarse sombría, nací yo. Ah, mira. Y nací... Fui una niña solitaria. ¿Qué tan solitaria? Muy solitaria. Y... Bueno, la vida... Fui golpeada por la vida. Solitaria. ¿Por la solitaria? Por la vida, por la vida. Ah, ah. Yo estuve... Piduyes, también. Piojo. ¿Piojo estuviste? Muchos. Lienre. Ladillas. ¡Ya! ¡Oiga! ¿Qué dije? Ya, viste. Este era un momento bonito. Puta, estábamos en el momento humanamente hablando. ¿Qué es humanamente hablando? ¡Aló! 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 ¡Alá! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pame, para de comer! ¡Aló! ¡Olo! ¿Aló, con quién? Siempre que te veo con la boca llena, Pame. ¡Pero puta! ¿Con quién? Caballerito. ¡Aló! ¡Aló! ¡Chu! ¡Don Juan de Trogolue! ¡Aló! 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 ¡Tucutu! ¡No! ¿Con quién? ¡No! Con Diego. ¿De dónde, Diego? Hola, Diego. De Conce. ¿Cómo están todos en Conce? ¿Quién habla con nuestra Siri Hot? Con Cagado Frío. ¿Cagado Frío? Cagado Frío. Bueno, ¿y qué culpa tengo nosotros? Y el ánimo, amigo, también, parece. Oye, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Qué tomaste una energética, perro? Nunca. Ah, nunca. No, pero siempre estoy así. Hace mala cocaína, amigo. Ah, tú eres así, por la vida. Claro. Sí. Hagámosle una... Hagámosle una... Hámosle una... Hámosle una... Hámosle una... Hámosle una... Diego, ¿cómo estáis? Igual que tú. ¿Qué estás haciendo en este momento, Diego? Escuchando la radio. ¿Y sientes cosas ahora al estar escuchándome? Soy gay. ¿Qué dijo? ¿Qué era gay? ¿Cómo estáis, perrito? Oye, Diego. A ver, ¿tú eres hétero? ¿Ah? Soy hétero. ¿Hétero curioso? Maravilloso. Oye, Diego, ¿alguna promesa sin cumplir? Sí. De hecho, te diría las que cumplió y las cuento con la mano. Pero las que no cumpliste. Esa es la que no es interesante. Eso se trata del programa hoy día, amigo. No te interesa lo que... No tengo tantas plazas como para hablar todo el rato de todas las promesas que no cumplió. ¡Ah! Pero alguna promesa que... Pero una nomás. Una promesa que hayas dicho a alguien y que no la cumpliste porque no quisiste, por ejemplo. A mí por favor la prometí que le iba a ser fiel. ¿Y no lo fuiste? Y no lo fuiste. Dos veces. Dos veces. En dos oportunidades no lo ha sido. Con dos niñas diferentes. Sí. Mira. Qué lamentable. Qué feo. Oye, y... Es que es muy sexy. Yo creo que esto de las promesas no cumplidas tienen que ver primero con los políticos. Claro. Que son los campeones. Y segundo, con los hombres al momento de querer engrupirse a una mina. Es que mira la voz que tiene este bueno, es un sex symbol. Mira. Sí, pues mira. A ver, a ver. Dime, dime. Dile cosas a la pan. Yo... Dí cosas cochinas. No tanto. Por favor, esto me va a... Te comería encima de la mesa. ¡Oh! Hasta yo me calenté. No, 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 no. Para, 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 yo me saco los pantalones. Yo me los bajo. Yo me bajo los pantalones. Bueno, güey, un rico, loco. No, pero fue como... Te comería encima de la mesa. Oye. Debería ser así. Me mojé. Ojo encima de los caritos. ¿Encima de los caritos? ¿Cómo? ¿Ah? Pero Diego, tranquilo. Las mujeres necesitaban un poco más. Debería ser así, como Pamela. Yo te miraría a los ojos. Tomaría tu cara entre mis manos. Te besaría lentamente. Te pondría sobre la mesa. Y así, hasta así tiene que ser, po. No, yo... Te comería encima de la mesa. Yo la voy a enseñar. A ver. Oye, Pamela, 50 sombras de Grey, parece. Sí. Mira, oye, perro. Me he leído hasta el índice. Yo te... Lo tengo para la caga. ¡Ya! Pero Pamela. Ya. Excelente, muy bien. Punto para Pamela. Grotesca. Mira, yo la voy a enseñar. Yo la voy a enseñar a la amiga. Edo Caroy, te queda poco. Llegó con zorrucha aquí. Pamela. Dime. Estás muy guapo hoy. Te tomaría en brazos. Está con... Tiene asma. Te pondría... Tiene asma. Espérate, espérate. Pero si no podía, po. Sí. ¡Qué huevo! Imagínate, po. Te tomaría en brazos como un recipiente. Claro. A Jaime le dirías que te pusiera en la mesa. Alfeña. Alfeña. Y en la mesa te desnudaría de a poco. Y cuando ya estés desnuda completamente... Te daría como bombo. ¡Oh! No, no. Fue divertido. Retráctate. Ah, perdón. Me retracto. Ahí sigo, ¿viste? Ahora, cancha que cuando los caritos empiezan a hablar como cosas más hot, se le abre el hoyito a la nariz. ¿Y se dilata este guán? Sí. ¿Se dilata entero? ¡Gámonos serios! Chiquillos y chiquillas, recuerden que FestiGame Fanta jugamos mejor, jugamos todos desde el 3 al 16 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Las entradas están a la venta por el sistema Ticket Pro. Aprovechen el 15% de descuento del Club Movistar. Más info en www.festigame.com Oye, nos vamos a una pausa, cabros. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Acá los 40 principales, 101.7. ¿Por qué estás hablando así ahora? Es que me voy a ir a Argentina y tengo que practicar el idioma. A nadie, solo yo, porque me voy a Argentina y... Estás recopado. ¿Sí? Maldición. Estás recopado, querido. ¿Viste? Tengo que practicar porque el oído tengo que adecuarlo, si no van a creer. Ah, comprar unos chichis, los chicos y toda la cosa. ¿Vas a buscar contrabando allá, querido? Sí, algo poco. Hoy una vez me mandó un condoro viajando desde Argentina a Chile. ¿Qué hiciste? ¿Qué trajiste? ¿Qué hiciste, pibio? No, lo que pasa es que... No, no, no. Pero, ¿cachai que yo imbécilmente... Venía viajando en bus desde Córdoba a Santiago. Ah, qué glamoroso. Qué glamoroso. Qué glamoroso. Bueno, ni te explico cómo venía. Ya el coctin lo tenía ya, pero muerto. El lomo de la costilla. Sí, no mal. Y resulta que venía, me iba durmiendo, me tomé una brazolán para dormir. Y en la... En Mendoza llega el chofer del bus, me dice, ¿lleva cigarros? Yo le dije, no, no llevo. Me adormía subiéndome. Me dice, ¿me puede pasar unos cigarros? Ya le dije yo, yo le vaso los cigarros. Y llegué a la dona y todo, me revisó los cigarros. Y después yo dije, ¿te imaginas? Y me hubieran pasado otras, güey. Y yo pasando, ¿cachai? Como Bridget Jones. Claro. Y después detenía. ¿Te imaginas que eso no hubiera sido cigarros y hubieran sido drogas? Dije, ¿cómo tan imbécil? ¿Cómo tan tonta? Bueno, por suerte me libré de que eran solo cigarros. Pero no lo hagan. Si un chofer de bus, porque lo tienden a hacer. Un chofer de bus que viajan de Mendoza a Chile, le pide que les pase cigarros, no lo hagan chiquillos porque se pueden meter en un tete. Oye, ¿y adentro los buses son bonitos? Porque yo no conozco los buses. ¡Ah! No, pues sí. Yo ando en mi vehículo nomás. Cambio. ¿Son bonitos o no? A veces es un poco incómodo. Ahora sí te vas cerca del baño, no es tan... Uy, una vez me pasó una... ¿Asiento de madera? ¿Cómo es la cosa? No, no, van acolchados, cada vez mejor. Ahora el problema es que si son de eco cuero, los asientos, te entiendes a sudar. A transpirar. A transpirar. Les aspiran. Te transpira todo el... Entonces, la azafradita. La azafradita. La azafradita de Polar que te pasan, te la tenés que poner debajo para que no te sude. Y la almohada, que la verdad es como un algodón. ¿Qué almohada una, toalla higiénica? No, si no, ando en mi periodo, gracias. Es como que te pasa en el mimi. Termómetro 40. 40 principales. La radio de los... Mi mujer ya está en Chile. Ya cuando empezó el congreso de magia, está en Chile. Ando solo. Y igual es como fome viajar solo después de haber estado viajando en pareja. Porque si bien uno necesita su privacidad y toda su mierda, uno igual más entretenido ahí viajando y compartiendo con alguien. Así que mañana sería mi último día completo acá en Barcelona y quiero hacer alguna weá extrema, weá, no sé, como ir a tirarme en Benji, alguna, no sé, alguna weá bacán que se pueda hacer. Algo que pueda causar mi muerte. Eso. Eso, amigos. Que les vaya bien. Nos vemos. Espérenme con algo. Regalos, por supuesto. Dentro de lo que me gusta que me regalen, libros, hartos libros. Y si son de magia, mejor aún, ¿ya? No, weá, es de mierda, de autoayuda. Detesto esa weá. Detesto esa weá de que puede ser feliz, que todo lo puede lograr en la vida. Esa weá es mentira. Esa weá no es así. No es así, weá, ni todos lo saben. Entonces basta de mentirle a la gente con esa mierda. No quiero libros de autoayuda. Soy incapaz de autoayudarme. Así que nada de eso. Pero sí libros, un libro interesante, de magia, una buena novela, es bienvenida. Comida, debemos 20 kilos extra. Nada, nada de comida. Aunque mi torta favorita es la torta merengue frambuesa. Así que quizá un trozo. ¿Qué otro regalo puede ser, weá? Un regalo decente. Podrían regalarme un skate, porque voy a cumplir mi sueño de andar en el skate. El año pasado lo intenté, me compré uno y quedó abandonado. Lo usó mi hija y lo destrozó. Ahora voy a retomar ese anhelo que siempre he tenido y que no lo he logrado básicamente por pajero. Y una carencia absoluta de talento, pero puedo ensayarlo. Eso, espero que hayan lavado las esponjas del micrófono para cuando yo llegue, porque pasan la mayor parte del tiempo realmente asquerosas. Eso, amigos, abrazos, cariños. Váyanse todos a la concha de su madre. El diario de Edo. Epoca 1, 6. De 40 principales. Oye, no me va a costar. ¿No se supone que el que viaja trae regalos? El Edo es bien barça. Es patuoso. Sí. Yo le regalería un libro al Edo. ¿Cuál? Un libro de autoayuda, ya que no le gusta. ¿Quién se ha llevado mi queso? Que habla del historio de dos ratoncitos. Que lo leí. Me sirvió a mí en la vida. ¿Sí? Sí. Porque dice que uno no tiene que preocuparse, sino que ocuparse. Mira, el momento reflexivo y día de la tarde. Mira qué bonito. Oye, Francisco Silva dice, mi ex me prometió que no me olvidaría. Y en la semana andaba con otro hueón. Maravilloso eso, ¿ah? Maravilloso. Esas son promesas que no se cumplen. De verdad. Oye, yo le tengo que mandar un saludo a la Camila Carreño Reyes, que me pido que le mandara un beso. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Una niña que escriba acá, una auditora hueón. ¿Quién es? ¿Quién es? No, si yo no le mando saludos a la gente, a mis amigos personales. Como tú. Mi sobrina no está escuchando. ¿Cómo se llama la sobrina? Katherine Billreys. Katherine Billreys. Sí, mi sobrina. Está con mi mamá escuchándonos, mi importancia. Tía, ¿cómo está? Mucho gusto en conocerla. La Pame nos ha llevado a la casa, ¿ah? Pero, porque dice que es una relación de puerta afuera. ¿Ah, no tenía que levantarla? Está igual que a Bello. Puta, Oscar. Se están diciendo. Está igual que el sanguchito que a Bello. ¿Y qué te crees que andáis con relaciones escondidas vos? Lo que pasa es que yo soy un pulpito. Ah, ahí está. Ya, ¿hay cachado el término...? Pulpito. No, platillero de circo. No. Platillero de circo. No. Que uno mueve por aquí, deja el platito andando, se va a mover por acá y al final tenís todos los platitos moviéndose. Ah. Ah. Platillero de circo, dime. ¿Como platillo chino? Ajá. ¿Eso mismo, pobo? Ah, sí. ¿Ah, sí? Eso estaba diciendo. ¡Oh, diga! Mira qué. Como platillo chino, te da. Ya, oye, que son ordinarios. Oye, Pame. Dígame. ¿Tienes tú próximamente alguna cosa entretenida a la cual nos quieras invitar? Hoy sí, tengo muchas cosas entretenidas y se me ocurren demasiadas, pero lo que importa... Para gota y maquinación. Pero lo que importa es que, por ejemplo, mañana voy a estar con Lalo Ideas, que es vocal de los chanchos en piedra. Buena. Y con Coto, que no lo conoce nadie. Y lo van a seguir conociendo. Y lo van a seguir desconociendo. Vamos a estar mañana en Bar Comedy, que está ahí en Malaquías Concha con Seminario. Con Seminario. Haciendo Noche de Soltero, stand-up comedy. ¿Cómo está Lalo? Bien, mi guay. ¿Vas a ser papá? Es que yo no lo escuchaba todavía haciendo stand-up. ¿Qué tal? No, bien, divertido. Es más como Oscarito, cuenta chistes. Más que stand-up comedy, propiamente tal. Y tiene un buen material, Lalo. Es un sorprendente. De hecho, yo a Lalo le invité a hacer humor, porque yo fans de tanto en piedra, lo recitaba y escuchaba que la gente decía, chiste, chiste, y Lalo contaba un chiste. Y desde ahí nació mi inquietud de invitarlo a hacer humor. Y lo contaba así, con esa voz. Claro, y no, y ojo, que Don Rorro, Don Rorro sinergia, también lo voy a reclutar. Bueno. ¿Sí? Sí. Ahí les vendré a contar dónde y cuándo, porque vamos a hacer un versus. Por eso no me había llamado. Bueno. Y tú que me prometís, vamos a irnos a La Serena, vamos a irnos a Concepción, nada. Cacha. Cero, cero, cero. Mira. Cero. Y por qué no contaste eso cuando estábamos preguntando qué promesas has hecho y no has olvidado. A mí me has hecho promesas, Pame. Cuéntamelas todas. Pame, nos vamos a ir a La Serena. No lo mirís. Pame, nos vamos a ir a Concepción. No te preocupes, nos vamos los dos en auto, tranquila, te voy a llevar a los, vamos a los service centros, te voy a comprar completo. Todo completo. Cero, 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 cero promesas. Se ha cagado. No has cumplido nada, Oscarito. Me caí chata con tu mensaje en la noche y al final nada se cumple. Gracias, Peña, por dejarme hacer este recargo. Yo te dejaría aquí con ti los mensajes, todo lo que quieras. No, no, te los puedo mandar después de ti para que escuches. Yo los voy a contar. Qué feo eso. Oye, haciendo leña del árbol caído. Ya, entonces, mañana era. Mañana en Bar Comedy. Seminario. Concho con seminario. ¿Y la cueca? El 31 de julio, en Bar Radicales, esto que queda en Monjita 578, al lado del The Clinic, vamos a lanzar una tremenda fonda. Ya. Ya, una tremenda fonda donde se va a lanzar el grupo Aquelarre. El grupo Aquelarre, ¿cuál es la particularidad de este grupo? Que son puros minas. No, que son hombres. ¿Qué? No, no, no. Que lo lidera Marco Lea. Marco Lea es... ¿Quién es Marco Lea? Un exjugador de fútbol. Marco Lea, Marco Lea. El caballero del gol. Ah, de la Chile. De la Chile, que cada vez que celebraba se sacaba una corbata de la... No sé dónde, dónde. Era una corbata musical esa. Claro. Se sacaba la corbata de donde, no sé. Se la colocaba para celebrar el gol. Y que además hace poco estuvo en Masterchef, el que se le quemó la cara. ¿De verdad? Puta, es que yo no veo Masterchef. Bueno, pero Marco Lea que estuvo en Masterchef, que es tú, que es el caballero del gol. No, pero ya sabemos quién es. Él va a lanzar su grupo, que se llama Aquel Arre, ahí el 31 de julio, en Bar Radicales. Y este espacio, chiquillo, paso el dato, Bar Radicales también tiene cine, tiene una cafetería, tiene una sala de exposición, para que toda la gente pueda ir también a ver propuestas. Si tenía alguna banda, algo, anda para allá. Estamos dando espacio a que los músicos también tengan un lugar donde... ¿Tú estás ahí como...? Sí, pues yo pertenezco al grupo... Por eso vengo a hablar de eso. Ah, bueno. Porque pertenezco al grupo creativo de contenido de Bar Radicales. Ah, muy bien. En el fondo queremos darle un espacio a la gente y también en el sector de darle un poco más de vida y el sector bellas artes. ¿Y la cueca? ¿El bueno sector bellas artes? ¿Y tu grupo de cueca? Y mi grupo de cueca, Las Cabras Cuñadas, en agosto vamos a celebrar... Estuvimos cumpleaños, era en julio, pero en agosto vamos a celebrar el cumpleaños y también les voy a invitar para que vayan. Ojo, si la gente quiere ir a esta fonda, que me escriban a través del Twitter. Personalmente yo les reservo entrada y les regalo invitaciones para que vayan. Vámonos. Oye, yo en septiembre estoy de cumpleaños, así que... ¿Cuándo estés de cumpleaños tú? Una zapatea. ¿Qué querís? Eso es lo que quiero. Una zapatea. Una zapatea. ¿Tú cuándo estés de cumpleaños? El 18 sí sabí. ¿Y yo el 17, mi amor? Sí, pues viste. Vamos a celebrar juntos. Vamos a zapatear juntos. No, no, el peño me mira con una cara así como diciendo... No, esos ojos son normales de él. No, el peño me mira como diciendo, en serio, va a ver. En serio, va a ver. No, 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 esos ojos son de él, no son de verdad. No es que lo hayas... No es que estés sorprendido, sino que es así, es normal. Intrépido. La cara intrépido. Ya. ¿Aló? 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 Hola, ¿con quién hablo? Con Valentina. ¿Valentina de dónde? De Ñuñua. De Ñuñua. ¿Cómo va, Vale? Bien, aquí escuchando la radio, muerta de risa andando en bici. Bueno. Mira, y qué importante, puede andar en bici y escucharnos nuestro programa. Sí, parezco enferma riéndome. Bueno, cada uno parece lo que pasa. Qué bueno. Oye, tenemos acá a la Pame. Sí, saluda a la Pame, la he escuchado también de arriba. Hola, te mando un besito. Oye, cuidado, la anda bicicleta, porque de repente a uno le ponen un bocinazo y uno queda, pero como gato, pegado en el techo. Oye, Vale. No, que parezco un árbol de Navidad con tantas luces que llevo igual. Ah, muy bien. Muy bien, bacán. ¿Alguna promesa que no haya cumplido, la Vale? No, a mí no me cumplió una promesa, pero igual como que ya lo vimos. ¿Cuál? A ver, ¿qué? Esa es la de terminemos en buena onda y no sé qué, seamos amigos. ¿Cuándo lo termina con el ex? ¿Ya? ¿Y lo cumpliste? Y después me olvidó, más leo que me linchó y después como que andaba con otra tipa y no sé qué. Mala. 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 Es que el hombre que dice esa cuestión, papá. Terminemos en la buena onda, seamos amigos y no sé qué. Valentina, una pregunta, ¿tú te vengaste de ese hombre posteriormente? Mira la idea. ¿Por qué compartió un buen eso? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé, yo soy un poco contrario de lo que vienen las mujeres, yo creo que uno tiene que venganse. Así, postear algo en Facebook. No, porque para eso está ahí karma, cacho. Llegar algo en el momento. Pero a todos ellos lo van a dejar, cacho. Contarle a los amigos, ¿no? O sea, es que no, es como los caritos, 18 segundos, para eso son 20 minutos y cosas así. Ah, pero es que los caritos dicen muchas cosas, pues. ¿Ah? Los caritos siempre dicen muchas cosas y cuando se le ofrecen ahí, como que se echa para atrás. ¡Oh! 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 ¡Valentina, tú eres de las mías, Valentina! ¡Valentina! 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 ¡No, cuidado, cuidado! Pero si a los caritos, a las mujeres se les dan por Facebook, por Twitter, por mail, y después dicen, no, 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 virgen es matrimonio. Y vienen para acá. Y lo vienen a ver. ¿Está bien? No, cuidado, cuidado, que puedo hacer un golpestado acá, si me subleven todo. Se me suben a las barbas. ¿Se me qué? Subleven. Escucha bien. Eh, ya, Oscarito. Oiga, amiga, no, porque yo tengo claro que tengo que llegar al sagrado vínculo virgen. No me habéis dicho eso. ¿Cuántas mujeres le calentaba la sopa, Oscarito? Ah, ni una. Ah, entonces, pa' mí, ni una. No, pues tú pudiste ir con el Oscar, si el Oscar va a casarse, va a llegar virgen. O sea, lo puedo decir que invita a comer a un restaurante caro, porque tiene que pagar esto. No, 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 no hay tonta tampoco. Claro, por supuesto que la esposa que Oscarito es clasista no te va a invitar a un, a una picapo. No, para nada. ¿A dónde me invitaría, Oscarito? A mí ya la vale. Si no estoy, hay que invitar a nosotros dos. ¿A dónde nos invitaría? Vale, ojo. Muy fácil esa pregunta. Bordelrio. ¡Ah! bueno yo dije el borde del río pero no en la calle de plaza y talía para arriba porque pregunta tanto de los caritos vale te gusta no estaba sacando en cara lo que él de repente promete y no cumple de repente de repente siempre valia que fue a andar está bien sacando los chapitos al sol a bien vale me gustó éramos amigos vale así en serio no sabía si bien vale hoy un beso vale me lo ha ganado a pulso a mí el primer hombre que no me cumplió una promesa fue el viejo pascuero desde ahí que lo odio maldito viejo que era que no te acordáis lo que era o no si le pienso que nintendo pero eso pongo en el año tenía doce años eso para un día que es un juego para muy caro eso es algo no después me enteré que mi mamá tuve que encabillarse en 12 cuotas en precio contado para que llegara el turismo de la grasa el viejito a la gente para variar tuve que hacerle la pega el viejito a mi mamá aló 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 como están muy bien y tú amigo con quien hablamos en rodrigo que rodrigo rodrigo jajaja que misterioso que misterioso oye pero dónde estáis si estáis la ducha dónde nos está llamando amigo está manejando va con manos libres obviamente por eso se escucha tan bien excelente ah muy bien maravilloso vas pasando el cambio épale eh sí oye yo en un acto de quererse a sí mismo jajaja ananista oye eh has prometido algo y no lo has cumplido eh sí ¿como qué? hacerme el tiempo para mi corona entre el trabajo y mi corona no no hay mucha compatibilidad hay que trabajar en un tople así de una manera claro es pimp es claro no soy soy de los que cubrir a las chiquillas claro ¿por qué? ¿por qué amigo? cuéntenos el trabajo demanda mucho tiempo igual o sea soy 24-7 ¿es lo que hago? ¿eres minero? no traficante traficante ¿eres? ¿qué es lo que? no escuché bien eh cada vez que está en una emergencia hay que correr ¿es bombero? no en una empresa de telecomunicaciones es que no ¡ah! podría decir que te arreglen el teléfono sí oigan se me cayó la señal oigan tienes que rajar y amigo ¿y usted tiene eh para cable? no se puede colgar a internet ¿a internet? ¿por qué el Luqui? ¿y no es la empresa donde la PAME hace la voz de la contestadora? ¿la Siri? no hola bienvenidos a la empresa Guantoleru si desea comunicarse con nuestros operadores espere en línea mira que bonito maravilloso oye amigo ¿y eso no le permite tener una vida sexual activa? no no ¿por qué no lo llevas a esos caritos? ¿por qué? si te dije que andaba caliente está hace como dos meses supone que yo venía para acá vaya el tiro se pone así si sí manticha y esto es de refregando con la muralla si yo sé que me puse mira me puse cuello tortuga vine bien tapas no igual me saco las ganas con el toti pero igual oye el toti está transpirando está transpirando el toti el toti está piendo que le llegue la regla a él y esas son las jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pasémosle a la almohada del bus. Cuatro meses, la primera talla buena que tiraste. Oye, ¿y esas son las promesas que no puedes cumplir? Claro, porque por ejemplo me comprometo a salir un fin de semana con ellos, pero el trabajo no puedo, por ahí hay algunos problemas. Pero si tienes una noche en los días, no te preocupes, al final me llaman, tengo que salir. Oye, 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 ya, pero mira, aquí cuenta la verdad, nos vamos a dar tu nombre y tu problema, probablemente no esté escuchando nada de esto. ¿No te hay tirado así la excusa de que tenés que trabajar y la verdad que te querís quedar en tu casa echado viendo tele y decirnos que tengo que trabajar y te engropía tu bolola con eso? ¿La verdad? ¿La verdad? La verdad. ¿Qué? Dijo que sí. ¡Viste, hombre! Mentiroso, el juezón, y le he hecho la culpa al trabajo. Son todos, viste, Oscarito, por eso no te he dado la pasada, porque tú eres igual que todos los hombres, que vamos a ir a Concepción, que vamos a ir a la Serena. Oye, dale con la cuestión. Y dale con la serie de la pasada. Y dale con la serie de la pasada. Y su y todo la pasada. Y con el papá. Y aquí... Sí, sale más cara este. Oye, amigo, ¿y si pololea con una muñeca inflable, no será mejor? No sé. Menos problemas. Me puede trinflar hoy. Pero por lo menos no te va a decir que te duele. ¡Lo cumpliste! Sí, es el tema, pero hubo este rango con la arena de anfajo y con la misma la arena. O sea, cuando nos vemos, me arreglaba que es puro trabajo. Entonces, rango en tu fin de semana solo. Lamentablemente, que regula y la misma mentira. Ah, claro. Lamentablemente. La cochina mentira. Ya va, amigo, que estoy muy bien, ¿no? Ya me da su abrazo. Tres padres nuestros y una ave María, ¿ah? Nos vemos. Que estoy muy bien. Chao. Qué feo. A mí por eso no me gustan los hombres, porque son muy mentirosos. ¿Cachai? Por eso le doy mal a las mujeres. Yo me he encontrado en cada pastel. ¿Puedo enchufar esto? Sí, mi amor, lo de donde quiera. No, ahí no. Ah, pero ahí no. ¡Dámonos serios! Siete de la tarde con cincuenta y seis minutos. Últimos minutos del... ¿Qué pasando? ¡Dámonos serios! Oye, se pasó muy rápido este programa. Gracias, Pabia. Oye... Por hacerlo cortito. Lo pasaste bien, lo he pasado bien. Sí, de hecho, como que... Te dio nostalgia. Como que no me quiero ir, que no voy a venir otro día. Pero vámonos juntos. No, sí, eso está claro. Ya, te iba a decir que me voy a ir a dejar a mí en casa. Ah, tengo caretido furgón ahora. La raja. Me vas a dejar a mí primero. Ya, porque tú, tú que me prometió que me voy a ir a la Serena, que me voy a ir a la Concepción, que me voy a ir a la Topec. Ahora, por último, prométeme que me voy a ir a mi casa, que tanto te cuesta, Oscar. Hasta el paradero. Lo único que me había hecho fue meterme cosas, te hacías lindo, los mensajes a medianoche. ¿Son cochinos los mensajes a medianoche? Algunos sí. Son sugerentes. Es que no son mensajes, son videos. También manda fotografías. El otro día me mandó una foto de una mujer desnuda. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo me iba a entusiasmo? ¿Por qué? 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 Y me mandó una como, cuidado con no apretar el botón, y me mandó otra foto así como de un poto. Amigo, ¿qué le pasa? Y yo digo, el Oscar parece que tiene problemas con su técnica de seducción, digo yo. Es un medio hueón, es un medio tonto. Porque ¿en qué me puede entusiasmo un poto? A mí. Es que a todos los amigos le mando un tonterá cuando estoy de ocioso. Sí, Oscar, tú tenés que pensar en lo que le pueda gustar a la otra persona, no lo que te gusta a vos. Claro. Entonces, no sé por qué me mandó eso. Pero yo igual le tengo cariño, entonces por eso como que lo aguanto. Aparte que aún espero la promesa de que me llevara Serena, Concepción... ¿Y cómo fue la promesa? Serena... Concepción, y que no íbamos a pasar un raspado por Chillán. Todo por la longaniza, ¿eh? Todo por la longaniza. ¿Pues solo un fin de semana? Sí. Un fin de semana, que me prometió que íbamos a lo tanto, que íbamos a trabajar, y que íbamos a recorrer, y que... Yo dije, oye, es como casi un paseo como pareja. No, sí pasa. Falta, falta eso. Nos podemos tomar de la mano, así como que somos pareja, pero así como que somos, no más. Como que somos. Mejor yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Ahora, Oscar es de los que promete y no cumple sus promesas. Qué feo. Tengo que decir. Pero mira, ¿qué mejor aquí hay que espacio? Estoy con el Feña, que es tu amigo. No, no somos amigos. No somos conocidos acá. Con el Toti, que... Sí, el Toti es mi pareja. Pero acá en la radio. A ver, Toti, ven a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esta huella. Dime, Toti, dime una cosa. Toti, el Oscar te ha prometido cosas como que me ha prometido a mí de los viajes a la Serena, Concepción, oye, dime. Sí, a mí me dijo que partíamos en Chillán, Parral, y bajábamos a Concepción. Bueno, bueno, oye. Y no me porté bien hoy día, no te compré un pastelito hoy día. Me regaló un pastel de esos de 500 pesos, igual lo que lloró. Y la hostia era añeja. Ah, pero... Toti, nosotros nos vamos a dar los teléfonos. Sí, sí, de todas formas. Tapame, ¿viste? Pero el Toti se va a abrazar al tío. Oye, al Toti que le dijeron. Este huele más peligroso. Oye, esta huele aparece. Oye, esta huele aparece cárcel, huele aquí. Parece visita con Yuval. Espérate. Oye, saca la mano, Toti. No la toquí. Pero el teléfono no va a quedar arriba. Le dije que era tema del trabajo y nosotros casi me agarró la pechuga de una. Agradece que no tiene sensibilidad. Agradece que la tiene dormida una. Sí, agradece que una no la siento. Hay que decir, agarra esta. No, esta. A ver, no es la derecha, es la derecha. Es la derecha la que siento. Oye, pero qué peligroso, Toti. Ahora entiendo toda esa relación entre Oscar y Toti. Yo me comporto. No tiene filtro, Toti. Yo me comporto, opame. Yo soy... No, yo me he dado cuenta. Pero Toti no tiene filtro. Lo que venga, va. Toti. Cualquier oye un chinchera para Toti. Dios mío. Estos dos se pueden... Son amigos morran, San Camilo. No, 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 si son. Están pagayas. Son de ellas. Son de ellas. Oye, mandarle un saludo antes que nos vamos. A Tomás que... ¿Quién es Tomás? Me contactó para hacer la charla motivacional en el colegio San Andrés. Ya te pagó. Ahí en Maipú. ¿Te pagó? No, no me ha pagado. Sí te pagó. Por eso el tema no me salvó. Sí, la estoy mandando. Ya, Tomás, págale. No, esta fue sin costo. Fue sin costo. ¿Fue a beneficio? Sí, fue a beneficio. Júralo para que hay un Dios que te mira. Te lo juro, compadre. Te lo juro. Ya, oye, nos vamos. Pame, qué bueno que lo pasaste bien. Sí, no se olviden... Lo pasamos súper bien. Lo pasamos súper bien. Invítanme cuando quieran, cuando no tengan nada que a quien así aburrió, invítanme. Yo vengo, les traigo galletitas, les traigo pizza, al Toti le traigo otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Toti se ríe solo. Toti, tranquilo, te dejaré mi número de teléfono. No te preocupes. Mira, Toti. Oye, estuvo bueno este trío, ¿eh? Me encantó este trío. Mira, deberíamos sacarlo post-radio. Oye, y no se quede todo el mundo. Pégate los datos, Pame. Oye, si no, mañana vamos a estar en el bar Comey, stand-up Comey, o valga la redundancia, y el 31 nos vemos en Espacios Radicales, ahí en Monjita 578, con la fonda y con un montón de actividades más, radicales. No se lo olviden, métanse al Facebook para que lo vean. Que te vaya muy bien, gracias por venir. Que te vaya bonito, Pame, ¿eh? Los quiero. ¿Cuál es la última, cuál es la micro que tomas para tu casa de aquí? Me va a ir a dejar, Oscarito, me va a ir a dejar, aunque nos demoremos. Cinco horas con la lenteja. Me basuriaste. Porque el Oscar maneja más lento que un caracol en muleta, pú. Así me parece. No, no, por lo menos soy más rápido que Pepe Roja. Y le lumbre el poto a las niñas cuando cruzan. Sí, ¿no? Le subo las luces. No, y le baja el vidrio y tira el churro y tal, la cuestión. Sí, va. Me hacía más descarada porque iba conmigo y iba pirupeando a mujeres. Oscar. ¿Ah? Esto está empezando mal. Tan chico y tan califa. Mi mamá te está escuchando en este momento de la radio. Tía, tía, le soy fiel a mi equipo de fútbol. ¿Cuál es tu equipo de fútbol? El más grande de todos. El que trajo la Copa Libertadores aquí, papá. Boca Juniors. Sí. ¿Tú sabes que es mi mejor amigo el Coca Mendoza, no? Sí, po. Ah, el otro día lo vi. Cuidadito que él, como indio, detrás pica el indio. Así que cuidadito si te portas mal conmigo. Mandemosle un saludo. Oye, me voy a conseguir la foto con él, ¿o no? Sí, po. Ya, me parece. Señoras y señores, muchas gracias por este lunes en que nos escucharon. Semana que está cortada. Así que volvemos mañana, ¿no, Peña? No sé. Es que esta me hace cosas y no puedo... ¿Qué decís, po? Oye, gracias a toda la gente que me... Oiga. Semana que está cortada. Pero tenés que decirla, po. No, no, después se nos hype, po. Oye, yo quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando por el Twitter, que me mandaron tanta buena onda, de verdad. Son cariños, son nuestros auditores. Sí, muchas gracias. Y a la Laurita y a la Maru que me están escuchando en la casa. Y a mi mami y a mi papi. Eso. Tía. Ya, po. Saludos. Chao. Chao. Y al tío que es caliente. Ya ver, la pana. Y tu hermana. No se meta con mi mamá. Caya. Gana un iPhone 6 con la promo celumanía de Everclear. Presentó... Pongámonos serios. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada. O una risotada macabra. La salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos serios. Aunque sea por dos horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Feña Salinas y el multifuncional Oscarito. Los embajadores de las buenas costumbres de cuarenta principales. La cuarenta. Ciento uno punto siete. La radio de los éxitos. ¡Nata y loco! DiCaprio tejiendo crochet. ¡Da la hora! Ocho con tres minutos. La cuarenta. Ciento uno punto siete.